En el Ecuador a muchas personas con discapacidad se les niega el acceso a un seguro privado de salud, a pesar de que existe una ley que dice que las aseguradoras no pueden discriminarlos. Bessigranja nos cuenta la lucha de un padre por hacer respetar este derecho de su pequeño hijo con síndrome de Down. Como cualquier padre preocupado por la salud de sus hijos, Javier Ferot acudió a las compañías de seguros médicos privados, ecuasanitas y salud para cotizar. Uno de sus pequeños, Sebastián, nació con síndrome de Down, un trastorno genético que en Ecuador se presenta en uno de cada 600 recién nacidos. Un trastorno por el cual a Sebastián Ferot le negaron un plan pagado de cobertura médica. Mi hijo no podía ser afiliado por ausencia en la ley de un reglamento para la afiliación de personas discapacitadas. Amparado en la ley orgánica de discapacidades, aprobada en septiembre del año pasado, este padre inició una investigación en la Defensoría del Pueblo, en contra de las empresas que rechazaron darle el servicio de salud a su hijo. Estamos en el proceso de lucha para conseguir que se respete la ley. Ante la presión de la Defensoría del Pueblo, ecuasanitas aceptó otorgarle un plan de salud al menor bajo condiciones. Puede ir al plan de elegir, y en el plan de elegir hay, creo que dije, 5 mil dólares. Sin embargo, esto lo prohíbe el artículo 25 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que dice que las compañías de seguros y medicina prepagada no podrán incrementar los valores de los contratos, ni contener cláusulas de exclusión. En el caso de Salud, la empresa que negó el seguro médico al menor, hasta la fecha no se pronuncian ante nuestro pedido de entrevista. La delegada de la Defensoría del Pueblo en Guayas señala la ilegalidad que cometen las empresas de medicina prepagada, que se rehúsan a aplicar la ley por la supuesta falta de un reglamento. Estamos hablando de una doble vulnerabilidad. Estamos hablando de una persona discapacitada y adicionalmente es un niño. La Ley Orgánica de Discapacidades también indica que el Ministerio de Salud debe garantizar la calidad de la atención pública y privada que se brinda a este grupo vulnerable. Este padre dice que su lucha continuará hasta que las autoridades sancionen a los infractores y no se siga vulnerando el derecho a la salud de su hijo y de miles de niños.